Es un momento increíble, porque hay un increíble en el estudio. Viaje Vivo Estudio BDG Estudio BDG Ladies and Gentlemen Damas y caballeros Argentinas, argentinos Todas y todos Aquí está el señor Ale Pin Alejandro, eso es tremendo Increíble, increíble Papelitos, guirnalda, fogo, la ola Tremendo Este es Ale Pin en el Viaje Vivo Bienvenido, Rey Muchas gracias por la invitación, chicos Un placer estar aquí, como siempre No, mi segundo hogar, mi segundo hogar Podría decir Yo sé que no te gusta, lo voy a decir una sola vez Pero déjame que diga, bueno, que recuerde A ver qué vas a decir Quién sos, porque estamos, bueno, frente a quién es A ver, como dice el flyer que diseña Medio Limón Muy lindo, lo vi Felicitaciones a Medio Limón Un trabajo bárbaro Marcos Lucenti y Emanuel Jorge Te digo de verdad, fuera de broma esto Están llevándose un montón de elogios Porque son increíbles los dos Bueno, Ale Pin, volvamos acá Alejandro Pines, cantante Es compositor Sos productor de Medio, Ale Líder de Cosmos Sos el director artístico de Trip 106.7 Otra de las frecuencias moduladas de Grupo Fisherton Y también un creativo Bueno Un creativo Ponele Podríamos decir Ponele Qué sé yo Sobre todo después cuando la noche avanza Sí, la noche sí La noche me pongo creativo Y un trabajador, un laburante No tiene que ver esta invitación con el primero de mayo Pero bien podrías ser un En tu ejemplo Saludar mucho a todos El primer trabajador Podría ser Como en general Ser músico, ¿no? Independientemente de lo que significa ser músico en Rosario En lo personal digo Cantar, tocar la guitarra, componer Buscar un repertorio ¿Te llevó o te lleva mucho trabajo? Mirá Hacerlo seriamente lleva trabajo No tengas duda de eso Encarar esto como una profesión y en serio Lleva trabajo como cualquier otro trabajo Viste, por ahí muchos No todos, pero muchos Ah, bueno, se cuelga la guitarrita Va a tocar unos temas Y bueno Se puede hacer de esa manera Pero no es lo mismo que hacerlo con profesionalismo Dedicación y Bueno, y trabajo Mucho trabajo Hay algunos que empiezan de esa manera Después le encuentran la médula a la música Y se ponen, bueno Trabajando en serio, ¿no? Sí, seguro Seguro Son, bueno Opciones de vida de cada uno Creo que Lleva un momento en el que uno Cuando se dedica a esta profesión Elige seguir con esto de lleno O encararlo de otra manera Como un hobby Que se yo Como algo más Pasatiempo Y dentro de la gestión De lo que significa ser músico En Rosario En la región Etcétera ¿Qué es lo que más bronca te da? Lo que menos te bancás Lo que te pone como loco Y decís ¿Cómo puede ser que esto sea así? Teniendo que ser De otra manera Bueno, qué sé yo Mirá, no sé Ponerme a renegar ahora De la música acá No sé si tiene mucho sentido Pero No, no te hablo de la música Sino de la gestión Sí, sí, sí A eso me refería Bueno, qué sé yo Lo que muchos por ahí se quejan El tema de pocos espacios Para poder mostrar lo que uno hace Los problemas de poder tocar El volumen que tenés que tocar El sonido El tema de las clausuras En los lugares Onde por ahí está más fuerte De lo que puede estar Y molesta a los vecinos Bueno, son muchos factores Entiendo que un vecino Puede estar molesto Porque sale mucho ruido del bar Y no lo deja dormir Pero eso creo que en Rosario En los últimos años Se ha acomodado un poco ¿No? Sí Más o menos Ale, ¿te gustaría ser funcionario? No No ¿Funcionario de qué tipo? Por ejemplo Trabajar en los cuadros de cultura De la municipalidad Mirá, no Te soy sincero La verdad Hoy te digo que no Tampoco lo descarto Hay una moneda Habría que echarla Hay unos Hay unos facos No sé No, no Te diría que En principio te diría que no En principio te diría que no Porque Digamos Entiendo que es algo Que hay que encararlo Con muchísima dedicación Y responsabilidad Y no sé si podría dar Todo de mí para eso Así que preferiría decirte Que hoy por hoy No En la situación que me encuentro hoy ¿No es cierto? Con las ocupaciones que tengo Y a todo lo que me dedico No podría dedicarme a eso Vamos a A De PIN House A la casa de Ale PIN ¿No? Nos metemos por allí Uy Mirá que viene acá Ya Din, din, din Llegamos al guardarropas Al ropero Al placar ¿Cuántas camisas escocesas hay ahí? Muchas Muchísimas Sí, no sé 15, 20 ¿Colores predominantes? Hay azules Hay rojas Hay verdes Hay muchas Hay muchas Se usan más ahora Entrando a esta época De frío ¿No es cierto? Sí, sí, sí Son mangas No me gusta la camisa Manga corta a mí No me gusta Me da Me da No sé Cajero de banco Claro, claro Todo bien con los cajeros de banco Todo bien, eh Un saludo para ellos No, no Sí, sí, sí Me da medio nerd No me gusta el look Sí, con la corbata ahí Moñito Sí, sí Así que Son mangas largas Así que Estoy esperando que venga la época ahora Para poder lucirlas Claro Tengo unas Muy parecidas a las que usás vos también Con esta Con el mismo Bueno, con Tannery Vamos a decirlo Exactamente Con Tannery Sí, sí Bueno, 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 bueno Yo también tengo varias Gracias a Dios Son muy lindas Y gracias a Tannery Sí, sí, aparte Una calidad impresionante Ale, estamos a 15 minutos para las 3 Y queremos dos vivos Me parece Hay uno, hay dos ¿Cuántos hay? Y vamos a ver Te voy a ver si te puedo hacer un par Dale Vamos a probar A ver qué sale Voy con uno Está Alejandro Pín, eh En vivos En estudios de Fitterton CNN En Viajes de Gracie Y se viene con un par de Pins Vamos con este que se llama Don't Look Now Dale Oh, we'll take the coal From the mine Oh, we'll make the salt From the earth Oh, we'll take the lead I'll grow it to the tree Don't look now It ain't you or me Oh, we'll make the shoes For your feet Oh, we'll make the clothes That you wear Oh, we'll take the mountains And give it to the sea Don't look now It ain't you or me Don't look now Someone's on your side Don't look now Someone's got your brain Oh, we'll make the shoes For your feet Oh, we'll make the clothes That you wear Oh, we'll take the promise That you don't have to keep Don't look now It ain't you or me Don't look now Someone's on your side Don't look now Someone's got your brain Oh, we'll make the clothes For your feet Oh, we'll make the shoes That you wear Oh, we'll take the promise That you don't have to keep Don't look now It ain't you or me Tremendo, tremendo Me encanta Me encanta Me encanta Me pediste algo movido Sos oportuno para cualquier escenario Festival Nacional de la Uva Alejandro Pim Festival Nacional de las Remeras Negras Alejandro Pim Festival Universal de las Camisas Escocesas Alejandro Pim Del Maní Pelado en Hernando Capital del Maní Pelado De La Caña con Ruda También ¿Dónde es la Caña con Ruda? Chancho con Cuera Con Cuera Chancho con Cuera El Chancho con Cuera está Alejandro Pim Alejandro Pim Problema de vocales, Hugo Sí, porque estoy escuchando mucho CNN Jacobo Goldstein Yo estudié en la academia en Jacobo Goldstein Una cosa tremenda No, no, como Dejame, dejame Por favor Dejame felicitarte por el nuevo equipo de Viaje Gracia Yo no había venido Hace un ratito que no venía Y bueno Veo gente Que está trabajando en lo nuevo Que lo escucha al aire Muy, muy bien Muy bien Estamos andando Está muy bien Abrir un mes Más que duro Más que duro Estamos andando Está muy bien Nos quedamos antes Con el tema de la adicción Del gourmet Porque yo decía que a mí me gusta Ver el gourmet a veces Y tenés, por ejemplo Algún cocinero Algún chef Hondureño O nació en Tokio Si naciste en Tokio ¿Qué sos? Tokio Tokiense Tokiense Tokienio Tokiado Es un Tokiense ¿Qué se llama? Un japonés de Tokio Un Tokiense Claramente Claro Y si es mujer Una Tokiense Claro Tokiense Una Tokiense Una Tokiense La cocina Tokiense Sí, claramente Yo creo que tranquilamente La gente del Super Bowl Podría pensar en ponerte En el entretiempo Madonna Alepín Un solo Cabarín Cuac Si no es la pelea De Mayweather Con Pacquiao Mañana Ale Mañana Mañana Sí, sí Leí que pagan mucho más Por las apuestas Por Pacquiao Que por Mayweather Sí Sí, aparte la bolsa Que se lleva cada uno Es bastante distinta Mayweather se debe llevar Un pedazo más Sí Es dueño de Capitán Bermúdez Escuché también Que a Mayweather Por su vida superficial Y de mostrar el dinero Arriba de la cama Todo No lo contratan Para publicidades O sea que No tiene ingreso Por publicidades Mirá 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 Porque no es tentador Para una marca Mostrar la vida De este tipo Así que bueno En ese lado Pacquiao le gana Interesante Si uno me dedica Al boxeo Voy a tener perfil bajo Así me contrata Está bien Mirá Estamos a 11 minutos Para las 3 de la tarde En este jueves Viernes Porque mañana No estamos en el aire Ya que es feriado El día de los trabajadores Desde ahora El saludo para todos Aquellos que trabajan Y si sos empleador Pagale bien a tu gente Pagale a tiempo No los maltrates Si tenés trabajo esclavo Virá Bueno Todo eso que Merecen escuchar Tantas personas Que maltratan gente Laboralmente hablando Ale Primero gracias Sabés que Siempre garpa Que vengas acá Me encanta Es tu casa También gracias Gracias por todo lo que hacés Acá En TRIP En 106.7 ¿Alguna fecha cercana? No Bien Hay algo Sí Hay algo El 24 de mayo Creo que es domingo Si no me equivoco En el observatorio municipal En el planetario Vas a estar ahí Por la tarde Con los Beatles Ah bueno Claro Haciendo un show Ahí Falta bastante Pero bueno Te lo voy comentando Y lo que hacés en tele ¿Le contamos algo? ¿No decimos nada? ¿Cómo? Vos sos el capitán de esta nave Así que Vos sos un invitado Bueno Contémosle Qué hacés a la gente en televisión Qué programa hacés Y porque ya viene Bueno es un trabajo Mantenerlo Y viene desde hace varias temporadas Que es Sabores de Campo Sabores de Campo Va por Canal 5 Los domingos A las 12 del mediodía Con Rodrigo Casagrande En la cocina Cocinando ahí Conduciendo el programa Así que bueno Sí Es un programa que ya lleva Casi 8 años Y llevándolo adelante Con muchas ganas Y con mucho trabajo Dale Ténganlo en cuenta Los anunciantes también Tengan en cuenta Sabores de Campo Vamos con uno más Bueno vamos con el último Ananis Canta Si el tema se lo conoce Te puedo hacer una segunda Por favor Sería encantado Sería muy bueno Igual hoy Te vamos a convidar dos Yo y mi refrio también Es una barbara Alepín en el viaje vivo De BDG The sound I've got, you're fooling with, she ain't no good for you That's alright, that's alright, that's alright, my mama Any way you do, alright I'm leaving time, baby, I'm leaving time for sure Well, no, you won't be bothered with me hanging round your door That's alright, that's alright, well, that's alright, my mama Any way you do, well, that's alright, my mama Any way you do, well, that's alright, my mama Any way you do Any way you do, well, that's alright, my mama Me centro más en una versión que hicieron los Beatles, este de Elvis Está en el disco Live at the BBC, es un disco doble de los Beatles, increíble Con tomas de ellos tocando en vivo en la radio Bueno, hay unas versiones increíbles Ale, si los Fogarty te hubieran conocido antes, te hubieran dicho venite Venite a la cabaña, venite a... Y ahí estaría con ellos Sí, por supuesto, por supuesto Con camisas escocesas y... Pero aparte hacen precio Bueno Dame todo esto de camisas escocesas Tenés que hacer una canción que se llame Caminas... 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 Caminas uranas Camisas escocesas Camisas escocesas Sí, sí, por qué no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí Botas tejanas ya tuvimos en la City Scottish Shots Un saludo para el cielo Sí, saludos a los chicos de Botas Pero Camisas escocesas todavía no fue escrita Es tu canción, es tu próxima canción Vos sabés que cuando estuvo Fogarty hace unos dos o tres o cuatro años en el Luna Park en Buenos Aires Vendían de merchandising la camisa que él usaba Que usaba para tocar en todos los shows Una camisa hermosa Y bueno, me la quise comprar pero me quedaba de camisón más o menos Era enorme No pudo tirar 300 mangos en algo que no lo iba a usar nunca Era hermosa La podías hacer en tallar Sí, bueno Hacías, no sé, un acolchado Una pena, una pena pero me la perdí Pensamos de acolchado Una túnica Siempre me arrepiento de no haberla comprado ¿Qué va a ser? Bueno, ya va a haber próxima vez Esperemos Gracias No, gracias a ustedes chicos Muchísimas gracias Un placer Un abrazo enorme Alejandro Pín en Viaje de Gracia Viaje de Gracia Al mando de Capitán Giré